De las pelas de caras que me dio doña Michi, voy a ver si me haga todavía. Si le gusta, a mí me va a echar el muerto. Si no, también vaya. Si no, traemos a cambiar o que le diga. Son cosas de él que fueran mías. Son las dos principales. Si no, va a decir doña Michi que William se lo va a llevar. Permiso, doña Michi, va a entrar. Permiso. Permiso. ¿Te vas a llevar? ¿Están seguros que no te va a echar la punta la mujer también? No, no, no. No, digo yo, eso. Ahora le vamos a preguntar. ¿Vos tienes que estar seguros? Por favor, a William provee. ¿Qué manda? Es que doña Michi está brava conmigo. ¿Estás chucho? Ajá, dígalo. ¿Me va a hacer para allá, mire? Bueno. El Julio dice que usted va a hacer el favor. Te va a llevar el doctor. ¿Para allá? Ajá. Ahora, por favor, le voy a estar seguro que no te voy a echar la mía de la rosa. Sí. Ahora yo le pregunto a usted si usted va a estar de acuerdo en el traérselo de regreso el día que ella... Bien, ¿por qué sacamos el chisme? ¿Por qué, güey? ¿Lo lleve? ¿Lo trae? Sí, bien. Que si ella me echa... Mira, Fadolino. Mira cómo soy yo. Ellos tienen de una semana estarme rogando, fuera de video. ¿Sí o no, Rosa? Sí, Julio. Que me está diciendo que cuando deje a tres mil cosas... Yo no sé, escucho, dame tiempo, que yo tengo que ir a hablar con tu papá, lo de tu hermano. Y mira, que habla vos, porque si no, después a mí me van a tirar. Por eso ahorita veníamos a eso, pero nos pasamos a otra cosa. Pero si él se quiere ir, ¿dóligo? Estaría bien la su vida. Tal vez, doña Michi, quieran ir a hablar. Por nosotros no hay ningún problema. Si usted no lo deja ir, después va a andar ramando que usted se acabó. Yo no le estoy diciendo, si está seguro que van a hacer vida. Yo no quiero que sea como si sos payaso que llevas tus cositas entre las cosas. ¿Qué dice tu mamá eso? Porque tal vez ahorita se lo van a llevar, tal vez ya mañana pasamos. Pues sí, es lo que yo no quiero. Ajá. Hay que estar seguro de lo que están haciendo. No, porque eso yo también ya se lo dije a Julio, que si está seguro que se va a llevar sus cosas. Le dije, porque en primer lugar le dije, vos con una cosita que me dio mirar, le dije, ya empezás a alegar, que mejor me voy. Porque es de él, es de la que toma la decisión. Pero, escucho, ¿lo estás haciendo por amor o por la criatura? Por las dos cosas. Pero usted está segura de soportar las bajezas a él, porque ya que él. Es cierto. Mire. Sí, porque él a veces es chiflado, o sea, él sale de... Lo llama cambiado también. Lo llámese avanzado. Ese se fue. Se fue. En estos días, aunque él se haya enojado conmigo, pero no sé qué día, ese día, una tarde que venimos aquí, que estaba necio, que a ella le pidió la cerveza. Ajá. Se fue molesta porque quería pasar tomando allá. Yo le dije, bueno, si usted se queda, quédese, denme la moto y yo me voy. Vio él que yo así le hablé, así macizo, pues vámonos pues, me dijo, ya, ya, él me dijo, me dijo, siempre disculpe, me dijo, si yo la he enojado, me dijo, en tomar y en todo, me dijo, pero usted tiene razón, me dijo. ¿Estás oyendo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Julio, te pegué una disculpa a vos. Ay, yo le dije. ¿Cuándo? Jamás. Es cierto, es cierto. Sí, porque como yo le dije, el bien es para él, a mí, no, porque como le digo yo, que si él se quiere volver chara, pues que agarre la calle. Está bien. Ahora si él quiere formar algo, pues, siga regañándolo, porque la verdad, nosotros no nos hace caso. Ya que no le hagas caso, doña Mirce, nos hemos cansado. Usted es la mamá de él, usted tiene que ver por él. Pero una cosa que no se hace, no le hace caso a la mamá, pues sí. No le hace caso a la mamá, que lo comentaba antes. Ahorita ya me dejale abajo. ¿A cómo estaba antes, escucha? ¿Te hiciste más caso a ella que a mí? No tenía usted, está bien. No va a ser mucho. Julio, ahorita está más pizquillo, va a recibir. Sí, sí, ese es el piso. ¿A por qué yo le he estado regañando cada vez que ella? Pues sí, porque como la vez pasada me daba cuenta que pedía tanto y tanto, solo enchupar a ella en esta quincena, le dije, bueno, Julio, ya jálese eso, le dije, porque ya eso de tomarle, no le trae nada, cuenta, le dije. Y tiene dos responsabilidades, le dije. En primer lugar, le dije, ¿qué hijas? En primer lugar, no, ¿por qué eso? Nada. En primer lugar, le dije, tiene dos bocas para mantener, le dije, y libre el otro traste, le dije. Entonces, le dije, vaya, está bueno, me dijo. Entonces, como yo, yo siempre le he llamado la atención y como le digo yo a él allá, si a él no le gusta, pues, que él me diga, mire, no me gusta que me regañe, porque incluso un día me dijo, si usted ni es mi mamá, ah, vaya, no soy su mamá, pero si de aquí usted se va a la nueva a chupar y me llaman, le dije, que usted tal y tal cosa, le dije, es problema suyo, le dije, porque yo no me voy con ustedes. ¿Qué hizo? Enojado, se tiró a la maca y ya no salió. Mejor que tu mamá es, porque lo que no te dio, ella te lo está dando. Pisto. Pisto, en todo. Concha. ¿Sí? Concha. ¿Y concha, naca? Pues sí. Eso es lo que quiere, a ti te mira a una mujer así. ¿Y no, si dijo a ti, di mal? Porque ahí en la noche se lo dijo a Julio. Yo me voy a buscar a una mujer así como la rosa para que me cuide, así ya no me viene a buscar a mi papá. No tiene otra hermana gemela usted, pero no vaya a volver a insultar a doña Michi, porque a mí se me cayó mal, que le haya dicho alcahueta. Y el resultor le dice que todo eso era mentira que yo le decía a doña Michi, yo le viña Michi. Y era cierto. Te digo toda la verdad, ni una, ni siquiera le digo a doña Michi, gracias. Bien, ya le digo gracias, no, yo a usted, pues. Va, pues, que caen a hacer algo. ¿Se aburra, díganle? No, no, no creo que doña Michi me diga así. Pues entonces lo entendé, pues. Pero yo te digo, si estás seguro que te vas a ir para allá, pues ahí. Yo lo que despierto de él. Y trae a él a enseñar a sus nietas también, a ellos, porque es su familia. Y es que durmieron una noche. ¿Ah? Ya. Nada. Bien, ahí no dicen nada doña Michi, ve. Pues sí, porque. Ah, cuando no se podía. Cuando llovió recién no se estaba avanzando en las calles y llovió, y hasta aquí llegó el agua. Pero ya estamos en verano. Pero ahorita, pero ese día que llovió, no está en verano. O sea que ya compartieron toda la familia aquí. Qué alegre. Ya convivieron. Un aplauso ahí para. Un aplauso. Qué apellidos son, qué apellidos son ustedes? Morente. Morente, pero los de ahí, miren. Un aplauso. No, de veras, qué apellidos son, Domino? Qué apellidos son? González. González y More... González. González. González y Simá. González de Simá. Y Koch. 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 ¿Qué palabra, Domino? Mira, pues. Con su Yulis, no. Ahí solo revira. Sí, pero es que es puro hule. Más con el primo. ¿Por qué casacas está ahí con usted? No les puede que no ofrecie dos quetzales. ¿Qué se había pasado? Esa es la vergüenza para él, no es para mí. No, además para Don Lino, porque para mí no porque él fue quien ofreció los dos quetzales, no yo los dos. Yo pregunto a ti, dice nada más, para que hagas tu hija. Pero acá se le dije, sí, déme los dos quetzales, te dije. Dice la pregunta, para que él se te imagino que va a salir. Ahí va, mira, ahí va, dormindo ya, mira. ¿Pero así dijiste? El tonto es él, no soy yo. No salte siempre porque no sabía nada, pero la lua siempre es la que mata al gato. Bueno, escucha, entonces vas allá a tu esposa. ¿Puedo romper un poco bien? Sí, porque tu caza no se la puedo dar porque... Va a servir, va a servir. No, de repente aquí les entra a la noche. Mira, por culio, tu mamá ahorita... Para que le cueste menos echarle cuando viene de regreso. Mira, pero tu mamá lo que estaba diciendo, que ahorita... Ustedes, mira que no tenemos casi nada de cosita nosotros, pero dice que ahorita por lo pronto, solo va a echar la ropa. Ajá. ¿Tama tiene la ropa? Ya más después, cuando se aparten ellos que... ¿Dónde jugar? Que ya hagan su casita aparte. ¿Dónde ir a la red? Entonces, no, tampoco, no, porque vamos a regalar. No, yo pensé. Entonces, le vamos a agarrar un par de sillitas, una sillecita, y todo se lleva a la cama. Pero ya cuando usted mira que tiene un hogar ya... Estable, es un poquito más estable. Pero ahorita, ahorita, donde su mamá va a ir a vivir. Así dicen todos que donde mi mamá, pero la realidad que ahí donde nosotros vivimos es propia la casa. Ajá, y... Por eso, vamos a ir para allá. Pero como ahí está su mamá, su amigo. Es eso, como le estábamos hablando ahí. ¿Por qué dijiste que cuando se le iba a morir tu mamá, que te ibas a salir de ahí? No, porque... Así le ha dicho. Tampoco le estoy diciendo a la mujer como... Más bien se va a quedar de dueña ahí. Ella se iba a salir, dice, con muchos problemas. No, porque ya es mucho. El manguero está diciendo que... Mucho lo estaba atorfejando a la rosa que le diera algo de tu mamá. Que le dieran veneno. No, porque ya se están tocando. No, hombre. No, tampoco es manguero. No son frutos para hablar. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Vamos a entrar a atacar roperos, queremos más manos y cambios hasta allá. Eso pesa también. Tanto sombras no tienen fuerza. El manguero no es sombras. Aquí tienen plantas, pero todos... ¿Tal vez son manos de queso? Tienen fuerza, pero hay dos franceses huecones de adentro. Un gran francesón y todo. Doña Michi le pegó porque estos entregocian los manuseando. Y ahí acabamos de salir un video de que todos son mil, menos el chofer. Ni yo. Yo he hecho ya. Ni yo, no. Me puse nervioso. Pero dice que usted dale gente. ¡Bajo el ejemplo! ¡Ahora sí, fe! ¡Nada! ¡Mira este, fe! ¡Mira! ¡Mira! ¿Está bien? ¡Eso lo hacías peleando! Y ahí está incluido Jucho también. Pero no le vamos a decir ahorita a ver. Si supiera lo de Jucho. Si supiera. ¡Mira ahí a Jucho y mira a la Rosa! Porque la Rosa sabe unas cosas de Jucho también. Y se los tiene que decir ahorita. ¡Ah, ya sí lo creo! ¡Willi! ¡Ah, ya le dijiste! Ya pareces cambiado. Ya pareces cambiado. ¿Qué avisás? ¡Willi! Y el que le cae mal a Doña Michi sabe toda la verdad de Jucho. Si, usted. Solo porque usted no lo deja atrás y no le dijera todo. ¡Ya no quiero que me hable ese hombre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero se acuerda que una vez encontró usted a Jucho con Rola allá! ¿Dónde? Allá en la casita de bambú. Ya no me acuerdo. ¡Ay! Tal vez. Igual que Jucho dijo, ya no me acuerdo. Uno quiere aceptar que Jucho le cuela ahí. ¡Mira el gato! El Elmer estaba diciendo algo también. ¡Willi! El Elmer estaba diciendo algo que por algo Jucho era así también. Porque vio algo de Dolino. Porque papá si es, dice. ¡El Elmer lo estaba diciendo! ¿A Dolino le gusta cruzarse? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira a poner! ¡Mira ve! ¡Mira ve! ¡Mira ve! ¡Bien monstruo que es! ¡Dolino, Yamiche! ¡Me tan burro toda la de hablar! ¡Qué es! ¡Mira y ahí esa también la parte de Yamiche! ¡Mira! ¡Mira cómo está aquí! ¡Van! ¡Van! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira la cinturita en la cara como se le pone! ¡Ay! ¿Dolino es cierto? ¿De la madre vengo no puedoить TV? ¿Dolino? ¿Le mueve el piso Don Lino? Don Lino, le mueve el piso, miren. Toma, mira, saca el mueble, mejor antes que Don Lino haga sus travesuras aquí con... No, si ya no está traigo mujer. Su mujer le está diciendo que ustedes cruzan duch. Mejor vamos a continuar. Así es.